Amor Desperté llorando sin saber por qué Soñé que te marchabas para no volver Maldita pesadilla se hizo realidad Como el invierno que llega y que nunca se va Tanto caminamos juntos para solo volver Lo que construimos juntos para verlo caer Tanto nadar y nadar y morir en la orilla Y para que dijeras chao besándome la mejilla Amor, amor, amor No me dejes solito por favor Sin ti mi vida es una poesía sin pasión Amor, amor, amor Mi vida hoy no tiene sentido Por las calles yo voy Sin ti mi rumbo es aprendido Vida mía Tanto caminamos juntos para solo volver Lo que construimos juntos para verlo caer Tanto nadar y nadar y morir en la orilla Y para que dijeras chao besándome la mejilla Tanto nadar y nadar y morir en la orilla Amor, amor, amor No me dejes solito por favor Sin ti mi vida es una poesía sin pasión Amor, amor, amor Mi vida hoy no tiene sentido Por las calles yo voy Sin ti mi rumbo es aprendido Oh, 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 oh Ay, amor Hey Amor, amor, amor No me dejes solito por favor Sin ti mi vida es una poesía sin pasión Amor, amor, amor Mi vida hoy no tiene sentido Por las calles yo voy Sin ti mi rumbo es aprendido Ay, amor, 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 amor Gracias por ver el video.